Buenas tardes gente qué tal cómo estáis bueno os vengo a traer un airdrop rapidito de acuerdo el airdrop de parcel hicieron la primera season ahora entran con la segunda season de acuerdo vamos a la pantalla mirar lo recordar que todos los links os los dejaré abajo vale y en este caso será un link de referido si decidís apoyarme pues ya sabéis os lo agradeceré mucho porque me estaréis apoyando a mí y al canal entonces vamos a ello entraremos a la página web de parcel de acuerdo nos pedirá que nos lo que hemos con nuestra billetera en este caso yo escogí phantom de acuerdo entonces aquí cuidado de acuerdo porque ya la ha pasado a mucha gente como a este señor no me lo puedo creer le pasa este señor y de repente aparece aquí la notificación de telegram no me lo puedo creer alguien me está viendo por ahí arriba bueno a ese señor le pasó de acuerdo le tendremos que dar aceptar en este caso yo no tengo la phantom abierta tendremos que firmar el contrato de acuerdo siempre recordar leer todo lo que ponemos en los contratos y le tendremos que dar start on boarding cuando estemos en esta pantalla súper importante le damos a flechita atrás de acuerdo y ya está y nos llevará a la pantalla d d de parcel al dashboard de parcel perdona vale como podéis ver aquí en el menú desplegable lo tenemos todo proveer liquidez concursos la sección de puntos que es lo importante y la sección de referidos de acuerdo entonces vamos primero a la sección de referidos de acuerdo porque esto también nos interesa a vosotros si vosotros en este caso decidís apoyarme a mí de acuerdo aquí os saldrá un huequecito de acuerdo entonces tendréis que poner este código de referido que en este caso es mundo blogging ya os los dejaré abajo en él en él en el comentario de acuerdo vamos a quitar esto que el señor se nos está apareciendo ahí donde estabas tú metido bueno vamos allá un saludito toledano aquí te llevo bueno ya sabéis que a mí me da igual vamos allá con los vídeos tiene que ser ameno no esto pero que tampoco que duren 15 minutos bueno lo que os decía si decidís apoyarme aquí tendréis un cuadradito donde podréis poner mundo blogging y yo os estaré eternamente agradecido de acuerdo entonces a lo que íbamos si vamos al apartado de puntos de acuerdo podemos ver aquí abajo a la derecha vale os lo pondré un poquito más grande aquí lo tenéis que la snapshot ya se hizo el día 24 de enero entonces esta snapshot es la de la primera si son ahora hemos entrado en la segunda si son cuánta gente y farmeando lo ni 100.000 personas gente ni 100.000 personas de acuerdo entonces tenemos diferentes maneras de farmear lo probé en proveendo liquidez vale en este caso es la que yo estoy realizando que nos darán cuatro puntos por cada dólar que nosotros proveamos de liquidez tendremos la capacidad de hacer dos puntos por cada dólar que nosotros en este caso apostemos en el trading de acuerdo con el cual traemos y otra manera es refiriendo nos llevaremos el 10 por ciento de los puntos de el referido en este caso de acuerdo entonces cómo se hace cómo se desarrolla la cosa iremos al apartado de probar liquid y de acuerdo entonces aquí es tan simple como más y menos depósito liquidez retiro liquidez de acuerdo entonces quiero depositar liquidez le doy al más en este caso la liquidez se provee en usdc de acuerdo cómo obtenemos usdc os lo dejaré en la descripción también en este caso nos iremos al swap de júpiter de acuerdo así también podemos calificar para otro airdrop que si os interesa dejármelo abajo en los comentarios y os traeré un videíto completo un videíto completo madre mía cómo estamos hoy bueno cogeremos el sonado cuánto solana tengo que tengo tengo cinco dólares no algo así tengo cinco dólares pues mira ya que estamos lo vamos a hacer cogemos el solana cogemos 0,001 solanas que son diez céntimos le quitamos un cero un dólar de acuerdo su apeamos a usdc o para pagamos la transacción júpiter es súper rápido de acuerdo ya se ha hecho nos vamos a parcel le damos a más cogemos el usdc max entendemos que hasta este día no lo podremos sacar vale nos da un periodo de no sé cuántos días son dos días de bloqueado de acuerdo que lo tengáis en cuenta y aquí abajo nos pondrá los puntos que nos dan por el depósito que hacemos entonces le daremos a confirmar depósito nos saldrá el pop up de phantom pagamos la transacción y listo se estará procesando la transacción y ahora en cuanto a la transacción se procese supongo que no saldrá un mensajito de esta transacción se ha procesado pero bueno tarda un poquito bastante bueno chicos espero que os haya quedado claro vale supongo que se habrá quedado bug o alguna cosa pero espero eso que decía espero que os haya quedado claro los pasos recordar si os gusta el contenido del canal dejarme un fuerte like suscribiros abajo con la campanita y si tenéis alguna pregunta sobre este o otros airdrops o tenéis sugerencias de otros airdrops que os gustaría que traer al canal me lo comentáis en los comentarios de acuerdo o para a esta gente se ha confirmado la transacción de acuerdo transacción timeout y para no de transacción vale nos pone que la transacción se ha hecho correctamente vamos a refrescar la página a ver si sí sí es correcto pues parece que no parece que tenemos el usb vamos a darle otro intento gente vamos a darle otro intento de acuerdo no sé por qué no me está queriendo dejar meter esto este usb en este game para hacer el ejemplo pero bueno debe estar colapsado no sé qué pasará bueno lo dicho espero que os haya quedado claro el proceso vale como siempre vale perfecto listo no me va a dejar acabar el vídeo el puñetero parcel me cago en dios vale ya lo tenemos aquí vale transacción completada si nosotros explicamos aquí supongo o pusiéramos esto aquí arriba o en algún e3 can o algún sitio ahora mismo no sé cuál es si os dijera unos mentiría podríamos mirar la transacción de acuerdo esto es el hash supongo la transacción entonces como podéis ver tenía 17 con 57 algo así ahora tengo 18 con 57 pues lo dicho espero que os haya gustado mucho el vídeo like suscribiros comments para que youtube follow me follow you y os quiero gente chao